Zapatoca es hoy por hoy uno de los destinos turísticos más importantes de Santander. Su paisaje lleno de color y una historia de antepasados que se ha quedado detenida en el tiempo, gracias a lugares emblemáticos, hacen de este municipio un atractivo que cada vez es más frecuental. Ubicada a 60 kilómetros de Bucaramanga, Zapatoca tiene una amplia oferta de lugares por recorrer, desde paisajes naturales hasta la tranquilidad de disfrutar de sus calles y su clima de sed. A través de la señalética que hemos instalado en el municipio, vamos a fortalecer precisamente esa vocación turística que tiene Zapatoca, vamos a poder orientar de mejor manera al turista que llega y de esta manera se va a sentir desde luego mejor atendido. La Cámara de Comercio Bucaramanga, que trabaja entre otros aspectos por la promoción de la región, quiso fortalecer este destino implementando diferentes señalizaciones turísticas. Caminar por sus calles, recorrer las rutas de ciclismo o disfrutar de recuerdares culturales, históricos y religiosos, así como admirar el paisaje a través de sus miradores, hacen única a esta población por su estratégica ubicación geográfica. Y hoy la comunidad en general agradece infinitamente a la Cámara de Comercio, agradece infinitamente a todos sus funcionarios, porque realmente encontramos el aporte, el apoyo y el cariño para Zapatoca, una ciudad que se desarrolla enormemente en el turismo de bienestar, en el turismo cultural, en el turismo de naturaleza. Para el turismo de la zona es muy importante contar con una señalización adecuada que permita conocer los principales atractivos. El turista puede llegar aquí en cualquier momento sin necesidad de estar preguntando en todas las esquinas, teniendo una buena señalización gracias a la Cámara de Comercio. Con estas acciones, la Cámara de Comercio de Bucaramanga ratifica su compromiso con la región para seguir creyendo en Santander y su gente.